La cercanía de los Juegos Escolares Nacionales mantiene las expectativas altas por la importancia de la presente edición. A propósito, en el Museo Casa Natal Ignacio Agramonte y Loiná se reunieron personalidades con aportes al desarrollo del deporte en la base y altos representantes del INDER en Camagüey. El propósito del encuentro fue la entrega del sello conmemorativo 60 edición de carácter excepcional en el presente año. Para mí tiene un gran significado porque es un reconocimiento a los logros alcanzados en mi carrera deportiva, pero también es un logro del movimiento deportivo, de la Asociación del Ciego, del deporte en general y también tiene gran importancia para todas aquellas personas que siempre están pendientes, de la familia, que han logrado con su apoyo, todos ellos, que los resultados hoy sean cada vez más de una importancia a la población. Yo recuerdo los Juegos Escolares con un gran cariño, ya de que ahí fueron mis primeros pasos en el deporte, por ahí fue por donde salieron mis resultados deportivos desde la base, que no me he desvinculado de los Juegos Escolares tampoco, ahora actualmente tenemos aquí en Camagüey y pienso estar ahí en la pista apoyando a los atletas ahí en los Juegos Escolares. Más de una veintena de personas recibieron el sello conmemorativo en la ceremonia, un homenaje que agradecen los que luego de pasar por la categoría escolar, tomaron caminos de gloria desde diferentes funciones. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias.